Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, 6.20, 6.15 de la mañana y nos vamos al vivero. Voy a dejar aquí la malla sombra. No les había dicho que la puse, ayer granizo y dije, no sabes qué, a mí no me vuelve a pasar. Y hace unos días la puse, ayer me tapó el primer granizo, entonces muy bien. Bien, vean el amanecer, qué bonito está. Entonces, bueno, bienvenidos a un día en el vivero. Espero que les guste mucho. Empecemos. Ya estamos aquí. Después de un largo viajecito para llegar a este hermoso lugar, nos vamos al área de semilleros a ver qué tanto han crecido estos bebés. El sustrato que se utiliza es bastante livianito. Vean, súper rico en nutrientes y muy, muy, muy drenante. En estas camas de semilleros están plantados astrofitums y algunas otras mamilarias, cactus y cositas preciosas. Ahora, vean nomás esta belleza que me robó el corazón. Estábamos aquí viendo, como siempre, las plantitas y, uff, qué belleza. Esta chulada no la había visto. Y, por supuesto que sí, no puede faltar una azulita de esta colección que me robe el corazón. Son las azulitas más lindas que he visto. La verdad que me gusta tanto, tanto esta planta. La finalidad de este video es grabar un video en colaboración con mi amigo Carlos de Vivero Teroguico. En esta ocasión estamos grabando algo muy padre. Ya está en su canal, vayan a verlo. Déjenme en los comentarios quién ya lo vio. Pero este es un detrás de cámaras. Estuvimos ensayando el guión. Haciendo una que otra toma. Porque cuando tengo un guión me pongo un poquito más nerviosa. Me tengo que aprender exacto... Pues todo lo que tengo que decir. Y aparte que mi amigo me esté grabando, uff, normalmente lo hago yo sola o me ayuda mi esposo. Esta es la primera vez que Carlos me graba a mí. Yo lo grabo a él. La verdad me divertí muchísimo. Nos gustó mucho, mucho, mucho hacer esta colaboración. Espero que se vengan muchísimas más. Porque la verdad yo aprendo un montón, un montón, un montón. Espero pronto hacerles un videíto de todo lo que he aprendido. Pero sí. Esto es lo que venimos a hacer hoy a Vivero Teroguico. Obviamente también algunas otras tareitas en el vivero. Como revisar las plantas, regar, hablar de plantas con amigos plantiles. Por supuesto que sí. Ensayar, ensayar bastante. Porque a pesar de que me mandaron el guión muchísimo antes. Pues... Les digo que los nervios a veces me ganan. Tilea y Tileastro. 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 Claro que sí, wey, pero... A ver otra vez. Acuérdate, es especie, género... Pero algunas especies de los oprimidos géneros... Pero algunas especies de los oprimidos géneros, como Tilea y Tineastrum... En Corniforio. Sí. Pero algunas especies... Pero algunas especies de los oprimidos géneros... ¿Sí? Sí. Es que no sé por qué se me olvida rápido, pero... Algunos... No tenemos que ir. Sí, ya sé, ya hemos dado ya, pero... Es que... No me pasa que... El presente que no me queda... Si, si... Ok, pero dímelo otra vez. Sí. Pero algunas especies de los oprimidos géneros... De los oprimidos géneros, como Tilea y Tineastrum... En lo que me pongo a memorizarme y aprenderme y repasar y decir en mi cabeza mi siguiente guión, mi siguiente párrafo del guión, y Carlos está practicando lo suyo también, me voy a poner a regar esta sección de plantitas, de suculentas, porque pues hay que agilizar esa mente. Hay que agilizar un poco el cerebro y también me sirve mucho para aprenderme las cosas, como soltarlas y dejarlas ir, o sea, como que sí las estoy estudiando, pero de repente descansar un ratito y qué mejor que regando estas bellezas. Como pudieron ver en el clip anterior, pues sí se me hace bastante difícil, pues yo todos mis videos, pues sí hago un guión más o menos de lo que quiero hablar, pero al final, pues es tantito una guía nada más, y casi casi que no leo, voy viendo que sigue nada más, y como me va saliendo el corazón es como se los voy diciendo. Obviamente estos videos donde explicas detalladamente, pues el género, las partes de una suculenta con nombres científicos, por supuesto que sí requiere de un guión muchísimo más grande y muchísimo más trabajado, del cual aprendes muchísimo, pero pues les digo, no es tan tan fácil para mí, pero la verdad lo disfruté muchísimo, 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 y también regar y estar en este bello jardín me encanta, es uno de mis lugares favoritos en el mundo. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Sepamos cómo crecen, sepamos la estructura de su composición genética, sepamos absolutamente todo. Entonces vayan a su canal, déjenme en los comentarios quién ya se vio este video que estamos aquí grabando para ustedes. Y vayan a seguirlo porque se aprende un montón. Ahora unas imágenes más de cerca. Les quiero mostrar una floración que me impactó bastante. Es la primera vez que veo la floración de esta suculenta y me parece que es una crásula. La verdad no recuerdo bien el nombre y no le pude preguntar a Carlos. Es muy dora, plateadita, 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 plateadita. No se le va tanto la pruina. Y también quería mostrarles esta crestación de colorata. Pero vean, está más grande. ¡Guau! Está padrísima, ¿cierto? Me encanta, me encanta, me encanta. Y como les estaba diciendo, lo que vamos estudiando, nuestros diálogos y todo eso, pues hay que trabajarle. Entonces hoy tocó riego en todas las plantas de esta sección. Esta es una sección de colección. Entonces muchas de estas plantas no están a la venta. Lo que sí está a la venta es en los viveros, en los invernaderos de la parte de arriba. Entonces vengan, vengan, porque las plantas aquí están padrísimas. Le decimos que estábamos regando. ¡Corre, corre, bola! ¡Corre, corre, corre! Entonces, ¿qué? ¿Tres años de amistad o dos? Casi tres. ¿Cuántos llevan de amistad? ¿Cuántos llevan de amistad? Como existe un guión, la primera parte, o sea, el inicio, la bienvenida al video, la grabamos hasta el final del día. Queríamos concentrarnos más en el contenido, que nos saliera bien todo lo demás. Y por eso dejamos hasta el final la bienvenida. Y justo con esta bienvenida es con la que yo me despido. Espero que les haya gustado el video. Cortito, pero con muchísimo amor. El detrás de cámaras del último video que subió mi amigo Carlos Erasmo de Vivero Tero Uico. Vayan a verlo, por favor. Déjenle mucho amor. También compártame aquí en los comentarios quién ya lo vio, que aprendieron, les gustó, no les gustó. De verdad que fue hecho con muchísimo amor. Y también déjenos saber si les gustaría más colaboraciones de videítos, de hacer otras cosas como retos. No sé, ahora vivimos mucho más cerca de Vivero Tero Uico. Entonces eso me pone muy contenta. Ya voy a poder ir más seguido. Me voy a poder levantar no tan 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 temprano. Y llegar también súper puntual y súper temprano a trabajar en el vivero. La verdad me encanta. Ustedes saben que disfruto muchísimo venir a este lugar. Y es donde he aprendido casi todo, todo, todo lo que sé de plantas. Es lo más importante, ¿no? Lo más escolar, lo más este... ¿Cómo les dijera yo? Como quizá no lo práctico que todo el mundo ya sabe, ¿no? Lo que vamos aprendiendo con ver nuestras plantas, sino las cosas más específicas. Específicamente, por ejemplo, los nombres de cada parte de una suculenta. Las partes de una flor, como se llaman. Las partes de las hojas. Absolutamente todo. Bueno. Ahora sí me despido. Espero de verdad que les haya gustado. Y les mando un gran beso y abrazo hasta sus jardines. Nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse, por favor, que es gratis y me ayuda muchísimo.